Y estoy diciendo como yo, como tal patio. Me llamo Cristina Pop y lo que estáis viendo es un taller de Afrogin. El Afrogin es una forma de crecimiento personal, pero a través del cuerpo, del movimiento. Llevo haciéndolo varios meses y para mí es espectacular. O sea, estoy llegando a lugares de mí misma que en terapias, con psicólogos o de manera más mental nunca podía acceder. Afrogin es un método para vivenciarlo desde el cuerpo. No es solamente tener la idea de, ah, sí, vale, me di cuenta que me toca amar. No, no. Es algo que lo sientes desde el cuerpo. Una persona que viene a Afrogin por primera vez se va a encontrar consigo misma. Obviamente alguien que viene a Afrogin ya tiene un llamado interno. En general, lo primero que chocamos cuando entramos en la clase es que nos damos cuenta que estamos con un traje que no sabíamos que estábamos usando. Y cuando te lo quitas a través del movimiento, pues se abre un abanico de sensaciones múltiples. Entonces, ¿qué se va a encontrar? Pues con un espacio para que tú puedas conectarte contigo a través de la respiración, de diferentes lenguajes de movimiento, puedas redescubrirte. Aquí he descubierto que el cuerpo no es simplemente una carcasa en la que nos lleva de un sitio a otro, sino que ahí se guardan todas las emociones y todo lo que somos y moviéndolas podemos tener acceso a muchas otras cosas y a nosotros mismos y a conectarnos con lo que somos. En ese espacio interno, tu yo sagrado, cada vez lo reconoces más. Llegas y te sientes. Y poco a poco, a través de diferentes lenguajes de movimiento, pues te vas encontrando que esas sensaciones son corporales, muchas sensaciones son emocionales y finalmente comienzas a permitir que eso circule hacia afuera y te reencuentres. Descubrí el aeróbic y la revelación que tuve en la primera sesión de aeróbic que hice y cuando viajé a África, yo tenía 20 años, me rompió todos los esquemas físicos, energéticos, mentales. Es como que me di cuenta en África todo lo que yo misma había perdido de contacto con la Tierra. Con lo cual, Afro, y estaba en un gimnasio, se inició llamando Afro-Gin con G y M. Y en el transcurso de estos 20 años, se transformó en Afro-Gin contemplando la medicina china y esta mirada más holística de la metodología. Cuando vengo a Afro-Gin, entro siendo una persona y salgo siendo otra. Porque llego con toda la semana, con un montón de cosas en la cabeza, toda la rutina y de repente estoy aquí, aterrizo en mí, en mi cuerpo, me conecto con algo súper profundo y es un chute de energía espectacular.